Ableton Live tiene tres tipos de canales, de audio, midi y de retorno. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires y en este vídeo voy a mostrarte cómo funcionan y para qué sirven los canales de retorno. Cuando abrimos Ableton Live por primera vez aparece por default solo dos de estos canales que tienen Rever y Delay. Si queremos podemos reemplazarlo por otro de los efectos. Para crear un nuevo canal de retorno damos botón derecho, Insertar canal de retorno o podemos también aprendernos el atajo del teclado. Cada vez que sumamos un nuevo canal de retorno se suma una nueva perilla de Zen. Podemos tener hasta 12 canales de retorno. Y a cada uno de estos canales le podemos agregar los efectos que nosotros querramos. ¿Pero cómo funcionan realmente estos canales? Con la perilla de Zen enviamos una cantidad de la señal de audio de cada instrumento al canal de retorno, como si duplicáramos la señal. Es muy importante que todos los dispositivos tengan el DreadWet al 100%, porque ahora la cantidad de efecto la determina la perilla de Zen. Una de las ventajas de usar canales de retorno es que podemos procesar varios instrumentos a la vez con un mismo efecto. Un gran tip es bajarle el volumen de cada pista al subir el Zen, para compensar el volumen extra enviado. Por default, la señal es tomada después del fader de volumen, o post fader. Pero si no queremos que la variación de volumen modifique la cantidad de señal, podemos setearla como pre-fader. Por lo general se usan efectos que modifican el tiempo, como la Reverb y el Delay. Pero también podemos utilizar otros, como Phaser o Chorus. También podemos sumar varios efectos en un mismo canal de retorno. Aquí, por ejemplo, tenemos un Chorus y luego un Channel EQ. Además, existe una técnica llamada compresión Nueva York, por el lugar donde se inventó, que consiste en poner un compresor en un canal de retorno, y procesar la señal en paralelo. No hay límites para usar los canales de retorno. Solo es cuestión de imaginárselo y hacerlo. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Everton Certified Trainer de Buenos Aires, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.